Grand Theft Auto V El videojuego más popular de la última década Donde se han visto avistamientos de ovnis Y de fantasmas Un youtuber Llamado el Chris1017 Mientras estaba en streaming Vio algo paranormal Que le lleva un pavo ¿En serio? No, nadie Es el prototobús Que no hay nadie conduciendo ¿Qué cojones? Pero os juro que hay nadie conduciendo, loco ¿Qué coño? Pero tío, que cojones ha pasado, tío Que lo tenemos delante, tío Tenemos al puto satanás delante ¿Qué cojones, loco? Es el prototobús de Harry Potter, te lo juro Y yo, fantasmas, me cago en tus muertos Fantasma Con la gran puta Tus muertos Wingario Leviosa ¿Te imaginas que habla, tío? ¿Te imaginas? Dios Muerto, cabrón Flipendo Flipendo Me ha pegado un violentazo, tío Loco Oh, se ha bajado Que se baja Bájate, bájate No puede ser No puede ser Que me mata, que me mata, loco No Uy, hijo No No Me ha votado No, estoy vivo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha separado un puto Un muerto Roba, roba Sí Ya está Loco Loco Loco, que va solo Va solo Es que es lo bueno Va solo Va solo, tío Loco, que cojones Oye ¿Qué está pasando? Fantasma, un momento, que me paro Que me subo al coche Me subo al bus Por favor, fantasma Oh, no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando, tío? No hay nadie conduciendo, tío No hay nadie Se pone solo, tío Casi Dios mío Mira, Christian Me dice uno en comentarios Esto con Franco no pasaba Con Franco había conductores Oye, ¿dónde me llevas? ¿Dónde vas, te vas? ¿Qué hace? Madre mía Tengo miedo ¿Qué coño lo llevas? No, este tío es admin seguro Es rarísimo Le digo que se para y se para, tío Loco, que va a la ciudad, ¿eh? Ah, no, no Esto es un bucle No, tío Sí, es verdad Es un bucle Es verdad Es que es un admin, ¿eh? No, no, no Está haciendo todo el rato El mismo recorrido Sí, sí, bueno Sí, sí, antes ha hecho lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué me entiendes de contraria? No lo sé, pero se ha cargado El pobre paleta Que no hay nadie conduciendo, tío No hay nadie conduciendo, no hay nadie conduciendo, tío Espérate que yo me voy al bus, tío ¡No! ¡Holo, holo! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! Hijo de puta Es que no hay conduciendo, me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Tío, tío, está viendo la... Tienes que te llevas a algún lado Escúchame, escúchame En el autobús no hay nadie conduciendo Es un puto fantasma Mira, fíjate Te lo juro por mis muertos, fíjate ¡Fíjate! ¡Loco! ¡Loco, y eso! Vamos a subirnos, tío, en el bus Vamos, vamos a subirnos Aguántalo, aguántalo, aguántalo ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Subido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Subido todo! ¡Subido, subido! ¡Ay, por la raza! Esto es una despedida soltero, loco Es que no hay nadie, tío No, 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 no Que el volante se mueve solo ¿Esto tiene algún rumbo? ¿O vamos sin rumbo? Vamos sin rumbo ¡Vamos sin rumbo! ¡Hola, hola! ¡Ande, Mike! ¡Hombrado! ¡Venga, guapia! ¡No, no, no! ¡Qué cojones! ¡Loco, ¿dónde estábamos? ¡Qué cojones! ¡Iba pañá! ¡Qué cojones! ¡Loco, ¿andé vas? Te he dicho que este es el robot de Harry Potter, tío Te lo he dicho Ahora vamos a Hogwarts ¿Y ahora qué hacemos? ¡Que nos juntimos como el Titanic! ¡Oh, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La cabeza! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estamos aquí en medio, tío? ¡Me cago un tío, tío! ¿Dónde estamos? ¡Anda, subimos que llevo! Mira, nos subimos de puta ¿Qué haces aquí tirados, hombre? ¿Estáis aquí en medio del culo del mundo? Vamos pa el tío Tío, ¿vos que es primera persona, tío? ¿Hasen un adictivo, hombre? ¡Hu, aquí Mario! ¡Hurla, hurla, hurla! Hostia, cuidado, que la jugoneta es mía, eh Que me la ha dejado prestada Tranquilo, tío, que yo te la cuido muy bien ¿Tú qué le escurraste o qué eres tú? Yo soy... un obrero ¿Un obrero? Yo es que necesito arreglar mi casa, tío Tú me la arreglas Mira, estas tuberías Pues no son para tu casa Tampoco me vaciles que me cago en tus muertos También te lo digo, eh ¡Eh! Espérate, espérate que me bajo Lo mato, ¿cómo qué? Tranquilo, ¡bájate, bájate! ¿A mí qué me va a decir? ¡Normal! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Guau, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Que nos dispara! ¡Vámonos, vámonos! Vamos por unas vistas, tío ¿Para qué? No sé A ver cómo son las vistas aquí en GTA Sin nada que no has tenido años para ver las pistas Mira que bonito Me he hecho a hostias aquí Cuidado No lo puedo hacer No lo puedo hacer Me he quedado Ves esto porque como rompas el coche Raúl Raúl, 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 para Tía, la pipía del 45 Oyo, 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 que me ha atropellado Vete, vete, vete Que me ha disparado Lo he atropellado Es el de azul, es el de capucho azul Tío, me he quedado hispanado Dale, dale, dale Cuidado, esta de puta casi me da Tío, ten cuidado ¿Chicos, queréis aditivos? ¿Aditivos qué es, tío? ¿Para que te empalme la polla o qué, tío? ¿Señor, le ocurre algo? ¿Quieres 50 euros o no? Mira, subite a la frente, ya verás Vuelas Dile, dile, bájate Oye, tienes un bollo Y le pegas una hostia al Ferrari Y te subes Oye, tío, oye Mira, tío, es que aquí tienes un bollo, tío Corre, corre Oye, tío, pero yo que te he hecho Es que no sé qué haces, tío O sea, tiene tu compi y le he pegado un tortazo a mi coche Ya, ya lo he visto, ya, pero es que es tonto, tío Parece que el camión tiene un bollo Le pagan una sola Échale la bronca, bárbarra Yo tengo más, tío No me pegue, no me pegue, no me pegue, el negro No me pegue, el negro No me pegue, el negro Negro, negro, negro No me pegue, es que me llenas de mierda Yo me largo, tío A ver, a ver, reparo el vehículo Reparo el vehículo Eh, hijo de la gran putísima madre Me cago en el caldo Pero es un travesti, el caldo No grites, le pito un puñetazo ¿Tienes algún problema con los travestis o qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Tienes un problema o qué? Quita, 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 quita No te me pegue, el chuto maricón ¿Tienes un travesti? Cuidado que tiene un travesti Bueno chavales, espero que os haya gustado este vídeo Así que reventad a likes este vídeo Para otro episodio de GTA Live Y nada, nos vemos en otro episodio Y os dejo por aquí dos vídeos más de GTA Live Para que podáis ver Adiós chavales ¡Suscríbete al canal!